¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo una vez más a Naruto Ultimate Ninja Storm Y bueno, en este episodio vamos a iniciar una nueva franja de misiones, creo que se llama En Busca de Sasuke o algo así Nos habían dicho en el anterior episodio y no me quedé muy bien con el nombre, pero bueno, vamos a ello chavales Vale, pues bueno, ya he estado haciendo algunas secundarias para tener puntos de misión para hacer las primeras 5 de esta nueva franja de misiones principales Vale, persecución de Sasuke, había dicho En Busca de Sasuke, bueno, parecido Vale, pues bueno, en este episodio a ver si hacemos estas primeras 5 Así que bueno, vamos con la primera Sombra de la serpiente acecha Tsunade se convirtió en Hokage y poco a poco la vía oculta de la hoja recuperó la normalidad Sin embargo, Sasuke se sentía frustrado con Itachi y Naruto Finalmente el y Naruto combatieron Vale, Naruto contra Sasuke, amigos Empecemos los combates Vale, la vieja sunada vuelta a casa Con la nueva Hokage, la vía oculta de la hoja reposa energía Sasuke Está siendo atendido y yo estoy listo para mi próxima misión De todos modos, aunque soy optimista, Sasuke parece un poco extraño ¿Eh? ¿Me desafía? ¿A qué viene esto de repente, Sasuke? Es un lelo La sombra de la serpiente acecha El clan Uchiha no está acostumbrado a la impaciencia Vale, gana el combate, bla, bla, bla Empecemos La shengan La shengan Guau, me cogió el cabrón Guau, me cogió el cabrón Gargas, marrón No, 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 no. Muy bien, muy bien. Para finalizar un especial está de lujo, chavales. K.O. Vale, pues completado, amigos. Siguiente. Vale, lo de siempre, pastuca y objetos. Y vale, rollo secretos. Base de diorama, orgullo de dos personas. Ingredientes. Bueno, vamos a continuar con la siguiente misión de este episodio, amigos. A ver qué tenemos por aquí. Llaman al equipo de Shikamaru. Obsesionado con la idea de obtener el poder definitivo, Sasuke se marchó para unirse a Orochimaru. Se formó un equipo con Shikamaru como jefe para traerlo de vuelta. El equipo se lanzó por el bosque a toda velocidad para perseguir a Sasuke. Vale, esto es de correr, ¿eh? Pues bueno, vamos a ello. Vale, Sasuke ha dejado la villa. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos abandona? No solo eso. He oído que se dirige a la vía oculta del sonido para reunirse con Orochimaru. La vieja Tsunade ha respondido a esta emergencia formando un equipo con Shikamaru como jefe para perseguir a Sasuke y traerlo de vuelta. Los miembros son Neji, Kiba, Choji y yo, por supuesto. Vale, con nuestra fuerza seguro que traemos a Sasuke de vuelta. Misión de emergencia para el equipo de Shikamaru. Traer de vuelta a Sasuke Uchiha. Vale, pues una de correr. Ya sabemos cómo va este arroyo. Así que bueno, empecemos. Vale, por arriba sí me gusta. Casi me como un papel explosivo ahí atrás, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Sí que coge más velocidad de nuevo. A ver si coge una movida esta de carrera. Ahí está. A ver, otra más. Vale, vale, vale. Buena, buena. Vale, que queda poquito para acabar. No, papel explosivo no. Vale, 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 vale. Fin. Bueno, bueno, no ha salido mal del todo esta movida de carrera, ¿eh? Nos hemos pegado un par de hostias, pero hemos racionado a tiempo. Así que bueno, siguiente, chavales. Vale, completado, amigos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Joder, cabrón, me jodiste el combo. Joder. Algún día vas a hacer cambiazo o lo dejas para otro día. No me vas a hacer el especial, te lo voy a cancelar de nuevo, amigo. Ahí estás. Oh, casi me sale a mí, ¿eh? No, 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 no. Ahí está, te entré el especial, amigo. ¡Jo, jo, 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 jo. KO, joder, brutal Hostia, el Kimimaro este chungo, eh Ha sido una pelea intensa, vaya Encima la hemos ahí finalizada con especial No se puede finalizar mejor un combate, coño Siguiente, amigos Vale, completado Vale, vamos a ver la siguiente misión Bueno, nuevo personaje para jugar Kimimaro Rollos secretos Bolsas de ingredientes Vale, vamos a hacer la siguiente misión Creo que nos quedan un par de ellas para este episodio Si vamos a hacer esta y la siguiente A ver, combate total en el bosque Gracias a Neji y a Choji El equipo de Shikamaru pudo seguir adelante Pero Kimimaro fue tras ellos Y tuvieron que volver a luchar Shikamaru intentó distraer a Kimimaro Para que Naruto pudiese seguir adelante Vale, Shikamaru contra Kimimaro, eh Uf, no sé yo Shikamaru no se me da nada bien Y el Kimimaro este reparte bastante Así que, uf Previó una pelea dura, amigos Gracias a Neji y a Choji Logramos alcanzar pronto A los dos de la villa Oculta del sonido Íbamos a completar la misión O al menos eso pensaba Pero Kimimaro volvió a interponerse Como logrado darnos alcance Debe de ser más poderoso De lo que habíamos imaginado Shikamaru, no pierdas la concentración Vamos allá Vale, oscuros nubarrones sobre el bosque Un feroz y amargo combate Guerra total Vale, gana el combate Bla, bla, bla Vale, tenemos apoyo de Naruto y de Kiba, eh Vua, 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 vua A ver si le encalzamos combos Porque las técnicas de Shikamaru realmente no me gustan demasiado Y con los apoyos No No Ahí está Una técnica oculta Bueno, no, no fue técnica No sé qué fue eso Pensé que le había hecho la técnica oculta Claro que quería haber hecho Oh no La sombra, esa era la oculta Ahí está Ahora sí Ah sí, sí, es la oculta Es la oculta, joder Lo cojo con la Con la sombra Y le lanzo la bola, esa KO La verdad es que me hubiera hecho Me hubiera gustado hacer el especial de Shikamaru No ha sido posible por las circunstancias del combate He intentado alguna vez pero no me salió Así que bueno, completado amigos La verdad es que ha sido bastante más fácil de lo que pensaba esta pelea Me ha costado más la de antes con La anterior combate La de Kimimaro Vale, completado Vale, rollos secretos Bolsas de ingredientes Vale, pues bueno Vamos a hacer la última de las misiones de este episodio amigos La emoción carmesí se desborda Vamos a ello Gracias a los esfuerzos de Shikamaru Naruto logró seguir a Sasuke Estaba decidido a dar con Sasuke Y le siguió atentamente el rastro Vale, una de correr para finalizar este episodio amigos Hemos hecho una en este episodio además de correr Pero bueno Es lo que hay aquí La verdad es que se lo han currado Poco este juego la verdad Justo cuando teníamos a los ninja del sonido acorralados Kimimaro se escapó con el barril Shikamaru me ha ordenado que lo persiga Con lo lejos que he llegado No dejaré que te escapes Vale, la emoción carmesí se desborda Corre por el bosque a toda velocidad Vale, ya sabemos como funciona Vamos allá Hay que alcanzar aquí Kimimaro Que lleva a Sasuke en el En el cubo ese cerrado Si recordáis de la serie Está cerquita Está cerquita ya Ah mierda Y me tengo que pegar una hostia justo ahora A ver, es que me lanza movidas Y o sea Hay que esquivarlas Y te pones justo detrás de él Mira, me la acabo de comer Pero no estaba detrás de él O sea Bueno, me pego otra hostia Venga, venga Que estamos aquí ya Ahí está Lo cogimos al final Chavales Vale, siguiente Al filo Al filo Quedaban 6 segundos Pues bueno amigos Completado Vale, rollo secretos Y nada Vamos a dejar este episodio aquí En el próximo A ver si hacemos el resto Las otras 5 que quedan Bueno, tendré que hacer alguna secundaria Por ahí Porque no tengo puntos Y bueno Ya vemos aquí Naruto Kimimaro Habrá combate Bueno Espero que os haya gustado Y lo dicho Nos vemos en el próximo capítulo Un saludo a todos Y hasta luego chavales Adiós 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 Adiós